Hola niños y niñas, ¿cómo están? ¿Alguno de ustedes sabe quién soy yo? ¡Soy el calendario! Y sirvo para contar el transcurso del tiempo en días, semanas, meses y años. En mí se anotan fechas importantes o se agendan actividades que las personas harán. A continuación vamos a nombrar los días de la semana. Repite conmigo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuál es tu día favorito de la semana? ¿Qué te gusta hacer? Haz un dibujo en una hoja de papel en donde ilustres cómo es tu día ideal. Y con ayuda de un adulto, escribe el día o los días de la semana que más te gustan. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!